Bueno, yo estaba a favor de la gente de Francia, o sea, Arde París, Arde París se titula este vídeo y visteis las revueltas que se armaron contra Macron porque les sube la edad de jubilación a los 64 años que llevan todo el tiempo luchando porque allí no se amilanan, o sea, salen los camioneros, salen todo el mundo, salen los ciudadanos también una de las cosas que me enorgullece de los vecinos franceses es que luchan por sus derechos y libertades fundamentales aunque tengan que cortar la cabeza al rey como ocurrió en la revolución francesa, etc. que luego los reyes y los poderosos y ricos se olvidan enseguida, pasan unos siglos y ya vuelven a las andadas hasta que vuelven las revueltas sociales mira que, no sé, la gente rica podría ser lista y ya que viven a costa del pueblo, y estoy hablando de reyes, monarcas, etc. pues callaros y dejar vivir al pueblo para no meteros en problemas, pero la arman, o sea, oprimen tanto al pueblo que al final el pueblo se levanta en armas y, pues, en aquel entonces guillotina, ¿no? en Francia lanzaban adoquines, quemaban comisarías, etc. pero, tenemos que distinguir esos sucesos que ocurrieron, o que han ocurrido hasta hace unos días en Francia con los nuevos que han ocurrido tras la muerte por la policía de ese joven argelino, creo que era en un contrapolicial, vale, el chaval no llevaba carne de conducir, vale, el chaval tenía 17 años, vale, el chaval y el policía, pues, mira, que en Estados Unidos, pues el policía seguiría normal, o sea, ¿qué pasa con Estados Unidos? un policía asesina a un, y sigue, bueno, o sea, no les pasa nada por eso yo me quejo en este canal de que no hay igualdad ante la ley, que no hay justicia mira, los Air Chinas, en el País Vasco, han experimentado a alguno de aquellos que pusieron multas ilegales violando los derechos humanos, la libertad de circulación, o quien habla de Air Chinas habla de guardas civiles en los aeropuertos, cuando detenía a aquella persona en el aeropuerto de Mallorca porque iba sin un pasaporte nazi, o han detenido, o sea, cuando no hay igualdad ante la ley no hay igualdad o sea, hemos visto que se pueden violar los derechos humanos y las libertades fundamentales y si eres policía y político no te pasa nada acordaros de lo que dijo Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, cuando aquello, ¿eh? bueno, vamos a volver a Art de París Art de París, ¿por qué Art de París? bueno, lógicamente la madre de este chaval está indignada y ha llamado, pues, a... y entonces la gente esta ha quemado comisarías, ayuntamientos, etc. la gente esta, la gente esta son los inmigrantes que gobiernos de izquierdas han favorecido que vengan a Europa ¿por qué se salió Inglaterra de la Unión Europea? pues porque se le colaban muchos por el paso de Calais ahora, pues, están pagando por no estar en la Unión Europea, etc. pero lo que tendría que hacer, que por cierto lo critiquen o sea, lo que está pasando en Francia, que lo decía muy bien ayer en el programa de Iker Jiménez Horizonte este señor, no me acuerdo cómo, bajito él pero sabe mucho que estuvo en París era uno de los tertulianos ayer hablando de este tema bueno, ayer, quiero decir, el pasado jueves porque este vídeo saldrá el domingo pues hay dos bandos que intentan enfrentar yo lo llamo NOM, Nuevo Orden Mundial que intentan enfrentarnos a la gente entonces crean izquierdas y derechas extrema izquierda y extrema derecha y no es que Vox vuelva a sacar Baza a favor de Vox esté en contra de o deshumanice a los inmigrantes Vox está queriendo poner remedio a que no te violen a ti como mujer en estas manadas que ya han ocurrido en España porque en España han ocurrido muchas manadas por gente de fuera de nuestro país que son inmigrantes pero claro, si no es la manada de un policía o uno que estaba candidato a oposiciones no sé si la Guardia Civil o el otro es militar y otro de derechas no se le dan los medios de comunicación porque parece ser que solo se sacan los medios de comunicación cuando alguien es de derechas entonces derecha es malo cuando es el PSOE el que, como saqué el otro vídeo el pasado viernes el que hace algo malo pues no pasa nada se obvia ¿y qué hizo Pedro Sánchez? pues si lo que hizo Pedro Sánchez durante 2020 lo hubiese hecho el PP habría salido toda España en la calle y todas las decisiones que tomo a posteriori 2021-2022 pues es que pero claro, si lo hace el PSOE está todo bien hecho por cierto, Macron creo que es de izquierdas ¿no? inmigración claro ¡ay! que desmenecen a ver ¿qué dice Vox? por tan malo que sea quiere una inmigración regulada como se hacía siempre se ha hecho en Europa mi padre o sea, mi padre no mi abuelo y la tía de mi madre y y hermanas de mi abuela pues mi abuelo materno estuvo en Alemania la tía abuela mía estuvo en Inglaterra iban con contrato de trabajo españolas españoles con contrato de trabajo iban a trabajar de niñeras a Alemania o en fábricas o sea de niñeras fue a Inglaterra mi tía abuela fue a Inglaterra y mi abuelo a Alemania lo que no puedes permitir es lo que están permitiendo las izquierdas en Europa Unidas Podemos Ada Colau fijaros como aumentó la delincuencia en Barcelona en estos años que estuvo ella al frente del gobierno porque recibía con los brazos abiertos a todos los inmigrantes ilegales indocumentados que no querían en Italia a ver si hay fronteras para mí si yo como español no puedo saltar a Marruecos sin pasar por la frontera lo lógico es que al revés tampoco o quitamos todas las fronteras del mundo o si hay fronteras para unos las hay para otros si yo por ser europeo tengo que pasar con pasaporte a la frontera el que venga por el Mediterráneo es lo mismo ni Open Arms ni Hostiles Open Arms obligado a devolver a todos los inmigrantes que recojan el mar a sus costas a Libia a Argelia o donde sean y en España y en Europa no se acepta ningún inmigrante ilegal porque si el inmigrante que viene de Colombia Venezuela etcétera tiene que pasar por una frontera y ves ahí el programa control de fronteras y le revisan que trae no sé qué criollo o embutido de sin normas pues el que viene de África igual o son las normas iguales para todos o no son para nadie y no es que de Vox discriminador no Vox dice no queremos que en España pase lo que pasa en Francia no queremos que nos quemen las comisarías no queremos que argan las calles porque esta gente no respeta a nadie porque estás viendo en Barcelona en el metro como atacan a un señor mayor porque estás viendo como violan en manada porque estás viendo como las de Podemos tan feministas ellas y viene una con el pañuelo y respetan el pañuelo que es una medida de opresión vamos a ver o vienen a trabajar con contrato de trabajo como hacían mis abuelos o no vienen porque no tiene que venir nadie que no tenga que venir y si se exige algo a un latinoamericano se tiene que exigir lo mismo a un africano porque si no estamos en desigualdad ante la ley y si a mí así a mí me exigen pagar impuestos como autónomo el que ponga el top manta que le exigen yo no puedo permitir y ningún español decente de bien o sea los de Vox que parece que son los que llamamos los de Vox podemos permitir que en España a mí me cobren impuestos para pagar a Irene Montero o a la Yolanda Díaz un salario mientras que al top manta no si a mí me cobran impuestos si yo tengo que pagar impuestos por ser autónomo en mi negocio y tengo que pagar el 21% de IVA etc la policía de todas las ciudades de España que vaya y ponga y exija al top manta 300 euros al mes como al español y no es delito de odio porque si yo pago él paga y si él no paga yo tampoco tengo por qué pagar porque él no y yo sí el que vende el top manta 21% de IVA declaración de Hacienda y hay que no me llega pues que no montes un negocio hay que no sé qué que necesito yo a tu país y esto no es delito de odio es ser iguales todos ante la ley y si a uno le exigen a otro le exigen y si no le exigen a él a mí tampoco porque no es lógico que yo no llegue a fin de mes que cobre 500 euros y me quiten 300 no es lógico y al por ser o sea ellos no respetan y yo tengo que respetarlo y entonces el partido político que pide que se respeten las cosas es el malo y los que permiten que se cometan ilegalidades son buenos pero en qué mundo vivimos si está todo al revés no sigo más que mi cabreo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like y